Buenas tardes, estimados participantes. Desde la unidad telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les damos la bienvenida. El día de hoy, tenemos un tema muy importante, interesante, que va en bien del cuidado de la salud de nuestras niñas y adolescentes. Tenemos como invitada especial a la doctora Noemí Aquino Cabrera, médico especialista en ginecología infantil, que labor en el servicio de ginecología pediátrica de nuestra institución. Ella tratará el tema, hiperandrogenismo en adolescentes. Quedo con ustedes la doctora Aquino. Doctora, puede empezar. A grande, por favor, su pantalla y puede empezar. ¿Ahora? Sí, ya está bien. Pueden visualizar de manera completa mi pantalla. Sí, sí, sí. Listo, perfecto. Perfecto. Vamos a iniciar entonces con lo que es hiperandrogenismo en adolescentes. Si bien nosotros hacemos un recordar y se acerca de los estados hiperandrogénicos, pues nosotros evocamos a un paciente con acné, con hiperhirsutismo, ¿no? Que podemos verlo en la consulta externa, ¿no? Más del 60% de adolescentes viene la consulta externa tal vez por un acné seborreico, un acné moderado a severo, o en su defecto pacientes mujeres que vienen por hiperhirsutismo. Muy pocas en algunas situaciones vienen por un ciclo de oligomenorrea. Si es que no fuera el caso de que vengan por el servicio de ginecología. Entonces, hiperandrogenismo en adolescentes es un tema bastante frecuente en nuestra población. Entonces, vamos a desarrollar cuál es la definición exacta de un estado hiperandrogénico, ¿no? Como su mismo nombre lo indica, ¿no? Es el exceso de andrógenos o la producción y o síntesis excesiva de todos nuestros andrógenos. Si nosotros hacemos mención a qué tipo de andrógenos, tenemos a la cabeza la testosterona, la de hidroepianandosterona, la de hidroepianandosterona sulfato, ¿no? Que son los principales en generar una expresión clínica, sea en grupos etarios distintos. Por ejemplo, ¿no? Podemos tener que este estado hiperandrogénico se presenta tanto en un recién nacido, en un prepúber y un adolescente. Doctora, por favor, agrande su presentación, agrande las laminitas. A ver, a ver, a ver. Me informa si pueden ver, ¿ya? Grande. Colóquelo en modo presentación. Se ven las laminitas, pero agrandela, por favor. ¿Ahí? Sí, sí. A ver, sí. Sí, ¿no? Y va pasando, sí. Ok. Entonces, como les mencionaba yo, el estado de hiperandrogenismo en estos grupos etarios se puede diagnosticar de forma clínica. ¿Cómo nosotros diagnosticamos presuntivamente un estado de hiperandrogenismo, por ejemplo, en un recién nacido? Nos puede venir a la consulta médica, y ha venido a la consulta médica de ginecología, recién nacidos, lactantes, en las cuales encontramos alteración en la diferenciación sexual de genitales externos, en la cual esta criatura, cuando ha nacido, no se le ha podido definir si es una paciente genéticamente XX, o es una paciente XY, y si fenotípicamente se le puede considerar varón o mujer. Entonces, los estados hiperandrogénicos pueden generar esta distorsión. ¿Por qué? Porque me pueden llevar a un estado de títoromegalia, si fuera el caso de que esta paciente, o esta lactante o recién nacida, fuera catalogada según un estereotipo, o un genotipo XX. Es por eso la importancia de saber diagnosticar, quizás, y tener en la mente, un estado hiperandrogénico. En las prepúberes, en este grupo etario, en las que están pasando de la transición de ser niñas a adolescentes, nosotros podemos encontrar que el hiperandrogenismo se ve reflejado en una pubarquia temprana, ¿no? Esta pubarquia temprana, nosotros tenemos que saber identificar, por ejemplo, la edad media de presentación de órganos sexuales o caracteres sexuales externos en una niña, pues va a darse a partir todavía de más o menos ocho años y medio. Si nosotros tenemos en una prepúber, un desarrollo de tánner, de cuatro, con el desarrollo de glándulas mamarias y de vello púbico, estaremos hablando de quizás haya una estimulación adelantada, una estimulación precoz. Y ya en las adolescentes, nosotros que podemos observar, ¿no? Lo que siempre vemos en la consulta clínica, ¿no? El acné seborréico, el acné moderado a severo, asociado a la famosa patología de síndrome de ovario poliquístico, que es una expresión secundaria A, ¿no? No es en sí una patología propia. Entonces, si se dan cuenta un estado hiperandrogénico, un exceso de andrógenos a nivel sérico, en las distintas etapas de la vida, nos pueden hacer pensar a nosotros que estamos clínicamente expresado bajo estas características. Podemos nosotros diagnosticar quizás en atención primaria un estado hiperandrogénico, clínicamente es posible, al menos podemos tener como un diagnóstico diferencial. Pero, ¿cuál es la fisiopatología de un estado hiperandrogénico? ¿Por qué las hormonas androgénicas están en exceso, ¿no? ¿Por qué se sintetiza de manera excesiva, no? La testosterona, la de hidropiandrosterona. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo es así que se da. Para eso, tenemos que entender que todos los andrógenos se forman básicamente de dos órganos, la glándula suprarrenal y los ovarios, en su mayoría. De forma, puede ser que esté formando la glándula suprarrenal a nivel de la zona reticular, los andrógenos en exceso, o pueda ser que a nivel ovárico, un quiste de ovario o un defecto del ovario esté generando que se formen de manera excesiva estos andrógenos, o de forma mixta. Entonces, para eso tenemos que entender que los andrógenos que les he mencionado, que vamos a encontrar de forma elevada a nivel sérico, son la diecisiete hidroxiprogesterona y la de hidropiandrosterona, ¿no? Si se dan cuenta, he presentado este cuadrito porque nos va a ayudar en cuanto a saber identificar en dónde posiblemente se esté dando la síntesis de estos andrógenos. Por ejemplo, si nosotros tenemos valores de la de hidropiandrosterona por encima de 20 milimoles, podemos entender que esta síntesis excesiva se esté dando a nivel suprarrenal, ¿no? Pero si no tenemos un valor exagerado de 20, está más o menos entre el límite que pueda ser menos de 20, ¿qué hacemos nosotros solicitamos testosterona? ¿Por qué testosterona? Porque básicamente la testosterona en la gran, en el gran porcentaje se forma a nivel ovárico. Entonces, nosotros pedimos como ayuda la testosterona medida en nanogramos por mililitro, asociamos los valores de de hidropiandrosterona y de testosterona. Si los valores de testosterona son mayores a 1.5, entonces podemos decir que el defecto es a nivel ovárico. Entonces, está descartado posiblemente el nivel que se esté dando a nivel suprarrenal, pero puede ser que esté en menores cantidades, menores de 1.5, lo cual me explica que posiblemente se esté dando un ciclo de anovulación, un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, si no ese es el caso, nosotros solicitamos una ecografía pélvica, si es una paciente que no ha iniciado actividad sexual, y una ecografía transvaginal, si es que ya ha iniciado actividad sexual. Y ahí definiríamos si hay la existencia o las características, ¿no? En cuanto a tamaño y funcionabilidad quizás de los ovarios. La 17-hidroxiprogesterona también me ayuda, ¿por qué? Porque sus valores me indican cómo está la función a nivel de la glándula suprarrenal, entendiendo que los valores son de 2 a 5, ¿no? Si el valor es mayor de 5, ¿no? De la 17-hidroxiprogesterona, podemos indicar que hay un déficit en enzima que se encarga de transportar este hormonal, ¿no? Entonces, también entenderíamos que el problema o la energía es a causa suprarrenal. Si está en valores aceptables de 2 a 5, hacemos una prueba de ACTH para ver la funcionabilidad en sí de esta glándula suprarrenal. Si tiene valores menores de 2, seguimos nuevamente con la testosterona. Entonces, tenemos que entender bien que los andrógenos a nivel sérico, tú tienes mayormente su síntesis, glándula suprarrenal o ovario. No hay vuelta a quedarlo. En su defecto puede ser mixto también. Entonces, identificando eso, podemos ver cuál va a ser su manifestación clínica y cuál va a ser su tratamiento, ¿no? Que es lo que también nosotros tenemos que evaluar. Entonces, para complementar acerca de lo que son los estados hiperandrogenos, habíamos comentado que tenemos que hay un exceso de testosterona total de la de hidroepiandrosterona y de la de hidroepiandrosterona sulfato. La testosterona total en la gran mayoría de situaciones se va a formar en el ovario y las dos últimas a nivel de la glándula suprarrenal. Pero no solo es involucrar a estas hormonas. También se sabe que la fisiopatología y la etiología del estado hiperandrogénico influye esta proteína llamada la globulina transportadora de hormonas sexuales. Es por eso que se hacen múltiples estudios para ver cómo nosotros podemos aumentar esta globulina, porque esta globulina es la responsable de transportar todos la testosterona, su efecto. Si hay menos cantidad de esta globulina, no se transporta la testosterona y genera un estado de hiperandrogenismo. ¿Dónde se forma esta globulina? A nivel del hígado. ¿Por qué el hígado no nos sintetiza de manera adecuada esta globulina? Porque muchas veces esta paciente tiene incrementado el factor de crecimiento y el factor de insulina tipo 1 también aumentado, lo que me va a generar una insulina resistencia. Entonces, si yo entiendo que hay un déficit de esta proteína transportadora y un exceso de estas hormonas, también puedo entender por qué hay pacientes con hiperandrogenismo y resistencia a la insulina. ¿Y por qué se da? Porque estamos acá, ¿no? Tenemos que entender que los factores de crecimiento también influyen, ¿no? En este estado hiperandrogénico. Como les había mencionado, la causa ovárica y la causa suprarrenal. Eso es lo que tenemos que tener de manera puntual de por qué se exceden nuestros andrógenos. ¿Estamos de acuerdo? Continuando. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en sí, o lo más frecuente que nosotros vayamos a ver en la consulta? Porque esto es lo que vamos a palpar en el día a día, ¿no? Lo que vamos a palpar dentro de las manifestaciones clínicas, como les he mencionado, es el irsutismo. Ver a una paciente, un adolescente, quizás con aumento del vello corporal, con el vello facial, con una distribución androide, ¿no? Pero a simple inspección, nosotros no podemos decir que una paciente tenga irsutismo. Estaríamos cayendo en un error, en un graso error, ¿no? Nosotros tenemos que saber definir qué es irsutismo en un adolescente. El acné no es un acné leve, es un acné mayormente moderado a severo. La alopecia mayormente es a nivel central, a nivel de la coronía. Y en su defecto, las pacientes vienen por síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Te vienen porque no reglan cada 28 días, te reglan porque reglan cada 45 días, cada 60 días, asociado a que tienen un acné moderado, asociado a que tienen muchos vellos en la región de la de la cara. Entonces, esas son las manifestaciones típicas que vamos a ver en un adolescente. Entonces, ¿cómo nosotros definimos qué es un irsutismo por hiperanogenismo? Para eso, nosotros tenemos una escala de evaluación de Ferriman Galloway, en la cual me dice cómo definimos irsutismo. Irsutismo no es el hecho de ver nada más a la paciente que tenga aumento de vellos. No, tenemos que identificar las zonas comprometidas y dentro de ellas está en el rostro, el mentón, ¿no? Está por encima de los labios. En su defecto, vemos una escala de puntuación, ¿no? Por ejemplo, si el desarrollo de vellos a nivel del rostro, es a nivel del labio superior, a nivel del mentón, ponemos una puntuación, ¿no? Del uno al cuatro, se pueden evidenciar en esta lámina. En la siguiente lámina pueden ver que la distribución del vello es a nivel del mentón, también una escala del uno al cuatro. Y nosotros vamos sumando de acuerdo a la presentación que tenga la paciente. ¿Qué más? Vemos si es a nivel intermamario, también la presencia de los vellos, y le damos una puntuación. A nivel de hipogastrio, como pueden ver, a nivel de la línea media, a nivel de la pubis, a nivel de cara externa de brazos, a nivel de cara externa de piernas, a nivel de la región del homóplato, también, y si este se irradia hacia la región glútea. Si pueden ver, también hay una puntuación. La escala de Ferdinand del Wey nos ayuda mucho para nosotros determinar si es irsutismo o no. En pacientes adultos se usa también esta escala, cuya puntuación mayor de ocho nos dice que hay irsutismo. En adolescentes la puntuación es menor de seis, a partir de seis, perdón. Entonces, eso, esta es la forma de nosotros saber diagnosticar irsutismo, cosa muy distinta a lo que es hipertricosis, ¿no? En la hipertricosis nosotros no vamos a encontrar elevado nuestros andrógenos por ningún motivo. ¿Por qué? Porque solo vamos a encontrar que hay una exageración en la distribución de estos folículos pilosos, pero que no nos van a llevar a la exageración de tener una puntuación mayor de seis u ocho, según la escala, de Ferdinand-Gellewy. Si pueden observar acá, ven el rostro de este adolescente y esta distribución del folículo piloso. Según la escala de Ferdinand-Gellewy, este es un cuatro, ¿no? Se dan cuenta, no lo tiene a nivel del labio superior. Tendríamos que evaluar físicamente, ¿no? A la paciente, si tiene a nivel de la escápula, a nivel de la cara externa, de los brazos, de las piernas, ¿no? En la región intermamaria, pero solo con esto ya podemos darle una puntuación de cuatro, si se pueden dar cuenta. El acné, el acné como expresión de un hiperandrogenismo, ¿no? También vamos a ver y observar que este acné mayormente se va a dar porque el folículo pilosebáceo, ¿no? Es muy, muy, muy exagerado. Se forma mucho sebo a nivel de este folículo y en su defecto hace que el conducto excretor de este folículo se infecte y muchas veces nos lleva a un acné moderado a severo. Este es mayormente de carácter inflamatorio, ¿no? Por sobreinfección bacteriana al inicio y se presenta como comedones simples, posteriormente forman un microquiste, se sobreinfecta y genera lo que observamos, ¿no? En nuestras adolescentes, un acné moderado a severo. Alopecia. No es muy frecuente en adolescentes, ¿no? De 10 pacientes que vengan con algún tipo de característica clínica de hiperandrogenismo, a lo sumo uno viene con el hallazgo de alopecia, ¿no? Mayormente se da a nivel de la coronilla, mayormente, pero también puede darse a nivel de las regiones centrales. Y lo que quiero hacer hincapié dentro de estados hiperandrogénicos, porque muchas veces es mal diagnosticado, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico en adolescentes como expresión clínica de un estado hiperandrogénico. ¿Qué ocurre? Que el síndrome de ovario poliquístico responde a razón de que es la expresión de múltiples anormalidades o de múltiples alteraciones, es el término correcto, de un sistema hormonal que se da en la adolescente, ¿no? Si de por sí es complicado a veces hacer un diagnóstico en una mujer adulta, imagínense hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en adolescentes. Y aquí voy a hacer énfasis a que el síndrome de ovario poliquístico viene siendo estudiado desde muchos años atrás, se han hecho consensos, se han hecho congresos única y exclusivamente con la intención de dar cuáles son las pautas diagnósticas para saber cómo diagnosticar síndrome de ovario poliquístico. Y el diagnóstico siempre es por exclusión. ¿Ya? Ya en el año 90, ya, la Nija había dado indicios de cómo hacer un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en mujeres adultas, no en adolescentes, como expresión clínica de un estado hiperandrogénico. Ya en el 2003 se presenta el consenso de Rotterdam, ampliamente conocido por todos los ginecólogos, pediatras. ¿Por qué? Porque esto es lo que ha marcado las pautas hasta el día de hoy del manejo del síndrome de ovario poliquístico en adolescente, en adultas, perdón, ¿no? Y de ahí parte el hecho de saber identificar un síndrome de ovario poliquístico en adolescentes. En el año 2006 también se realiza un nuevo consenso de la Sociedad Americana de Exceso de Andrógenos, donde también nos dan algunas pautas de cómo es el diagnóstico y el manejo de un síndrome de ovario poliquístico. Pero nosotros presentamos, ¿no? Dentro de este cuadro diferencial, cómo hacer un diagnóstico de acuerdo a estos tres antecedentes de la NIHA, de los criterios del consenso de Rotterdam y la Sociedad Americana de Endocrinología del Exceso de Andrógenos. Y nos dicen que como expresión nosotros tenemos que tener que según estos criterios de la NIHA, es un ciclo de oligonovulación más un hiperandrogenismo, sea clínico y o bioquímico. Oligonovulación interpretada como ciclos menstruales no regulares, mayores de 45 días, ¿no? En la cual nosotros no vamos a ver un ciclo menstrual adecuado, ¿no? Llámese 21-28 días. Oye, para androgenismo clínico, lo que les he mencionado anteriormente, ¿no? Que se ve expresado en apne moderado o severo, se ve expresado en lo que es un irsutmo marcado. Bioquímico, cuando vemos la alteración de las hormonas de los andrógenos, testosterona, hidroepian androsterona, ¿no? Cuando encontramos estos hallazgos, son criterios para síndrome de ovario poliquístico. Según el criterio de Rotterdam, Rotterdam, a lo ya antes mencionado, nos indica, sabe que el diagnóstico se va a asociar también a lo que es ovarios poliquísticos, ¿no? Dentro de esto, identificar mediante ecografía ovarios poliquísticos, nos dicen los criterios de Rotterdam. Y para nosotros saber identificar ovarios poliquísticos, tenemos que tener como criterio que según Rotterdam, tiene que ser un volumen mayor de 10 cada ovario, que tenga folículos secundarios menores de 9 milímetros, más de 9 en cada ovario. Entonces, ellos nos dicen que también dos de estos criterios hacen el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Y la sociedad americana de exceso de andrógenos nos menciona lo mismo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nos ayudan estos criterios diagnósticos como expresión de un estado hiperandrogénico de síndrome de ovario poliquístico, si bien es cierto, no se ajusta a nuestras adolescentes de manera fidedigna, ¿no? De manera tácita. Es por eso que se presentan las guías actualizadas en cuanto a manejo de síndrome de ovario poliquístico en adolescentes. Y nos dan las recomendaciones de cómo debemos nosotros de diagnosticar, ¿no? Porque si nosotros hacemos caso a los criterios de Rotterdam, donde nos indican que debemos de medir el volumen ovárico de los ovárico, perdón, valga la redundancia de los ovarios con mayor de 10 para los criterios de Rotterdam, es un ovario poliquístico. Asociado al oligoneovulación, esta paciente tiene síndrome de ovario poliquístico. Esto se puede entender como diagnóstico en una adulta, pero en un adolescente no. ¿Por qué? Porque los valores de volumen ovárico son más de 10 en casi todas, y no todas desarrollan síndrome de ovario poliquístico. Simplemente están desarrollando ovarios polifoliculares debido a la inmaduración de todo el eje del sistema nervioso central gonadal. Y es lógico esperar que el volumen sea más de 10. Entonces no utilizamos en adolescentes tácitamente ese criterio. Y eso nos lo recomienda este consenso basado en evidencia, esta guía clínica basada en evidencia publicada el año 2018, ¿no? Donde nos recomiendan y nos dicen, ¿saben qué? Síndrome de ovario poliquístico en adolescentes va a combinar las características antes mencionadas, pero tienes que excluir si solamente tú tienes un ovario poliquístico. Es decir, si tú clínicamente no encuentras hallazgos clínicos y obioquímicos de hiperandrogenismo y solo tienes el hallazgo ecográfico de un ovario polifolicular con un volumen mayor de 10, eso no es síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Tú tienes que hacer unidad clínica y entender por qué en esta paciente no sirve ese marcador. Me dejo entender. Esto es la última publicación del año 2018. Usualmente cada cuatro o cinco años se dan esta revisión de esta patología, porque lo que siempre se busca es tener criterios clínicos unificados, ¿no? Y esta es la recomendación que me dice en la clínica, ¿no? En la guía, perdón, donde me dicen que en menores de 18 años, ya llámense prepúberes o púberes, perdón, entonces nosotros no podemos hablar de síndrome de ovario poliquístico por el mismo hecho solo de encontrar un volumen mayor de 10. Lo ideal para nosotros hablar de un ovario polifolicular con un volumen ovárico mayor de 10 siempre es la ecografía transvaginal, pero en nuestros adolescentes que no han iniciado actividad sexual, pues no podemos realizar una eco TV. Entonces hacemos una eco abdominal. Al hacer una eco abdominal, muchas veces tenemos algunas limitaciones, ¿no? Como son la interposición de asas intestinales, el no adecuado llenado de la vejiga, que me va a permitir a mí visualizar de manera adecuada el volumen ovárico. Entonces esto es lo que nosotros vemos en la práctica, ¿no? Esta es la fotografía que mayormente visualizamos en un informe, ¿no? Un ovario con múltiples folículos secundarios, mayores de 10, que miden en diámetro menor de 9, posiblemente el volumen ovárico vaya a ser más de 10, ¿no? Y se ve anatómicamente de esta forma, ¿no? Entonces lo que realmente estamos viendo pues son ovarios polifoliculares, si no están asociados, ¿no? A lo que es un estado hiperandrogénico clínico y o bioquímico. Entendiendo cuál es la expresión, cuál es la fisiopatología, de la, de cómo se expresa un hiperandrogenismo, entonces podemos dar paso al tratamiento. El tratamiento va a deber, va a darse de forma adecuada, de acuerdo al origen, ¿no? Dónde se forma el defecto, ¿no? Si el estado hiperandrogénico se está dando a nivel de la glándula suprarrenal, pues manejaremos a nivel de la de hidroepiandosterona sulfato, ¿no? La deficiencia de 17 hidroxiprogesterona, ¿no? Hidroxilasa, perdón. Pero en nuestro caso particular, en lo que es ginecología, lo que nos concierne a nosotros y mayormente vemos, si el hiperandrogenismo es de causa ovárica. Y voy a enfatizar en el hecho de que existen muchos quistes, tumores de ovario, ¿no? Que pueden fomentar este estado hiperandrogénico. Hay un tipo de quiste muy frecuente en las células de Sertoli Lady, que genera un estado hiperandrogénico, más frecuente a partir de las pacientes mayores de 20 años. También otros quistes que nosotros hemos visto en adolescentes es los de la célula de la granulomatosa, ¿no? Donde vemos que desarrollan estrógenos a gran cantidad y desarrollan una pulgarquía temprana. El defecto está a nivel ovárico, pues nosotros, ¿qué vamos a hacer? Dar andrógenos o antiandrógenos, ¿no? En su defecto. Para eso nosotros mayormente cuando tenemos pacientes diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico o un hiperandrogenismo caracterizado por oligonovulación, mayormente planteamos la posibilidad médica de dar acetato de clormarinona o ciproterona, porque son nuestras drogas progestágenas de elección en este tipo de pacientes por su gran efecto antiandrogénico, ¿no? No optamos obviamente ni por el levonogestral, porque no nos tiene un efecto antiandrogénico central, ¿no? Entonces lo que van a hacer estas drogas, en su defecto, es disminuir la síntesis de FCH y LH y mantener a mi ovario en un estado de reposo para que no me fomente lo que es la síntesis de testosterona a nivel de la teca, ¿no? Ahora, ¿qué más me va a hacer el acetato de clormarinona y ciproterona? Pues no, lo que vamos a hacer es la inhibición, va a permitir la inhibición de los receptores, ¿no? Androgénicos con la de hidropianandrosterona. Y también así evitamos que estos andrógenos me den estas manifestaciones clínicas. La espironolactona, también usada como droga de elección en estados hiperandrogénicos. ¿Qué me va a permitir el uso de espironolactona en dosis de 200 miligramos, ¿no? ¿Qué va a hacer? Que entender primero que el espironolactona es un antagonista gonadotrópico. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a unir a los andrógenos, ¿para qué? Para que disminuya su funcionabilidad o el exceso de los andrógenos a nivel sérico, ¿no? Entonces, ¿también puede ser una droga de elección? Sí, ¿no? Ahora, doctora, ¿cuál es este? ¿En qué componentes nosotros encontramos la clormadinona, la ciproterona, ¿no? Ampliamente distribuida en el mercado, asociado siempre a valerato de estradiol o tinil estradiol damos en pacientes que cursan con ciclos de anovulación. Tenemos varias presentaciones, ¿no? Tenemos en Velara, en Velara CD28, tenemos la presentación de Angie, ¿no? Brunel, la ciproterona encontramos en las presentaciones de DC35, es ampliamente comercializado, esto, ¿no? Por sus efectos antiandrogénicos en adolescentes, ¿no? Ahora, puede haber que también se dé un estado de, ¿qué tratamiento le doy a lo que es el irisutismo, ¿no? Entonces, también está indicado lo antes mencionado, asociado a tratamientos cosméticos, ¿no? Ahora, lo que se está viendo de mejor impacto en las adolescentes, pues es mediante el tratamiento láser, ¿no? Ahora, si el problema es a nivel de la glándula suprarrenal que me está generando este estado hiperandrogénico, nosotros tenemos que entender que, ¿cuál es la causa de que se esté secretando tanta hidroxiprogenia de hidroepiandrosterona, puede ser por una tumoración suprarrenal, ¿no? Si ese es el caso, pues el único tratamiento siempre va a ser quirúrgico, ¿no? Ahora puede darse que haya un déficit genético de la 21 hidroxilasa, ¿no? Que no transporta de manera adecuada la de hidroepiandrosterona, entonces el tratamiento siempre es con corticoides, cuyo efecto adverso a veces es la presentación de una paciente cochinoide, ¿no? Por efecto adverso de los corticoides. Si esto está asociado a un síndrome metabólico, porque pueden presentar estados hiperandrogénicos asociados a síndrome metabólico, se puede asociar metformina, ¿no? Siempre y cuando se haya sabido diagnosticar, ¿no? Si no, no. ¿Qué podemos llegar? ¿Cuáles son nuestras conclusiones en cuanto a la charla, a la exposición de esto, ¿no? Y tener puntos claves en cuanto a un diagnóstico, un manejo, un tratamiento adecuado de una paciente con hiperandrogenismo, ¿no? Que el diagnóstico se basa siempre de forma clínica, asociado a ayuda diagnóstica, con mis marcadores bioquímicos, de acuerdo al nivel de establecimiento que yo me encuentro, ¿no? En el instituto, si bien es cierto, nosotros tenemos todas las herramientas, pero podemos hacer el diagnóstico a nivel de la atención primaria también. El síndrome de ovario poliquístico en adolescentes, ¿no? Es la causa más frecuente, ¿no? Es la expresión clínica más frecuente de un estado hiperandrogénico en pacientes adolescentes. Es por eso que siempre se continúa haciendo y buscando, ¿no? Cuál es el diagnóstico certero, cuáles son las características clínicas específicas de esto y seguimos en ese alborno, seguimos en ese camino y el diagnóstico siempre va a ser por exclusión. ¿Qué más? Es preciso analizar, ¿no? Informar, comunicar al adolescente sobre este impacto que tiene en su desarrollo, porque muchas pacientes llegan a la depresión por síndrome de ovario poliquístico, por un acné moderado, por un acné severo, por un insultismo marcado, llegan a lo que es la depresión moderada. Entonces, es un manejo multidisciplinario, la cual va a marcar pautas desde el inicio del diagnóstico para saber abordar de manera consensuada las otras disciplinas que siempre nos ayudan. Y lo importante que siempre yo trato de transmitir a los médicos, ¿no? No se hace síndrome, el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico con un solo hallazgo ecográfico, ¿no? No debemos limitarnos al solo hecho de encontrar un hallazgo ecográfico donde me diga que lo es poliquístico y en su consecuencia esta paciente tiene síndrome de ovario poliquístico. Jamás hacer eso, ¿no? Encontrar lo que ya les he mencionado, cuáles son las características clínicas. A veces las pacientes no tienen ancné, no tienen irsutismo, reglan cada 28 días, se han hecho una ecografía a control y, oh, sorpresa, en las conclusiones de ese informe, síndrome de ovarios poliquísticos colocan, ¿no? Descartar síndrome de ovario poliquístico y obviamente que se hace un diagnóstico errado, ¿no? Entonces, ahí la reflexión de que en esta mañana quizás les quiera transmitir a ustedes. Esta es la bibliografía de donde se ha sacado toda la información y quiero presentarles en el instituto, en el servicio de ginecología infantil juvenil, nosotros hemos elaborado una guía clínica de síndrome de ovario poliquístico en adolescentes, el año 2021, ¿no? Que ya debería ser nuevamente revisado. Está en todas las plataformas están, este, se puede encontrar, ¿no? Y es muy importante, tal vez, como anexo que les quiero compartir, ¿no? Tiene sus peculiaridades en cuanto al diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en adultos. Entonces, en el servicio, dada la coyuntura, dada el número de casos que se ha presentado, es que nosotros hemos hecho nuestra guía clínica para establecer cuáles son nuestros criterios clínicos. Muchísimas gracias, espero que me hayan entendido. El servicio de ginecología infantil juvenil del Instituto del Niño siempre los espera ante cualquier duda, cualquier referencia que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias. Bien, doctora, vamos a hacer llegar algunas preguntitas que nos han transmitido por teléfono. Si una niña llega con sospecha de hiperandrogenismo, ¿a qué especialidad debe ser transferido? Dermatología, endocrinología o ginecología para su diagnóstico y tratamiento. Si una paciente te viene al consultorio, ¿no? Por el mismo solo hecho de hiperandrogenismo, ¿no? Nosotros debemos saber distinguir, ¿no? ¿Con qué manifestación clínica viene? Lo ideal es que pase primero por el servicio de endocrino, ¿no? Cuando el endocrinólogo nos informa que la hallazgo, la etiología es de carácter ovárico, nos hace la interconsulta y nos difieren, ¿no? Al paciente. ¿Por qué nosotros tenemos que manejarlo? Puede ser el caso que la etiología sea a nivel de la glándula suprarrenal. Entonces, es manejo de ellos, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario en algunas situaciones. ¿Por qué? Porque si se da de la forma mixta, manejamos tanto el endocrinólogo como el ginecólogo. ¿Y en el caso de que se presente un sexo ambiguo, la primera urología? No, es un manejo multidisciplinario en los pacientes que tienen sexo ambiguo, multidisciplinario. Incluso, ahí tenemos que hacer énfasis a que consultamos urología, endocrinología, ginecología, incluso si el paciente viene a una etapa adolescente de diecisiete, dieciocho años, porque se ha dado ese tipo de situaciones, nosotros solicitamos también la interconsulta de psicología y de psiquiatría, porque en ese punto nosotros tenemos que identificar, saber identificar cómo se identifica el paciente ante unos genitales ambiguos. Es multidisciplinario. Bien, doctora. ¿Algún síntoma sinusaltante para diferenciar, si el androgenismo es ovárico suprarrenal o suprarrenal? Únicamente el ciclo ovárico, ¿no? El ciclo menstrual. Mayormente nos ayuda bastante, ¿no? Cómo saber diferenciar un ciclo de oligonovulación, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una paciente que de lo único que se queja o viene a la consulta porque no menstrua de manera adecuada, no menstrua cada veintiocho días, menstrua cada sesenta días, ¿no? Tú le ves y le observas que no tiene acné, no tiene irsutismo, posiblemente, ¿no? Esté cursando con un estado hiperandrogénico de carácter ovárico. Si esa paciente te menstrua de manera adecuada, veintiocho días, ¿no? Llámese una paciente de doce, catorce años, ¿ya? Y tú ves que tiene un acné severo, un irsutismo en escala de Galloway mayor de veinte, podría hacerte pensar en un estado de la glándula suprarrenal. Muy bien, doctora. Ya no tenemos más preguntas. Le agradecemos por su participación y la felicitamos. Excelente exposición que esperemos que va a ser de ayuda para nuestras niñas a nivel nacional. Y bueno, los que no han podido conectarse ahora están a tiempo porque esto queda grabado en la página web canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Gracias nuevamente, doctora. Gracias también a los participantes. Los esperamos el día de mañana con otro interesante tema. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.